Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con el Mesías Señor, vaya contienda la celebrada de hoy aquí en la arena San Juan Patitlán, donde salen con el triunfo apabullando a esos técnicos. Pues para que todos sepan, un saludo a toda la fanaticada, a toda esa gente cremosa como yo, el Mesías, el papá de los pollitos que reparte el bacalao aquí en San Juan Patitlán, vistiéndose de gala con el Mesías. Una rivalidad naciente en contra del Realístico, toda la contienda lo estuvo apabullando. Pues ¿sabes qué Realístico? ¿Cómo quiera llamar Realístico, Realístico o cremosístico? Créeme, que aquí está la zona independiente, una jungla que obviamente llevo 5 años viviendo la jungla de la independencia. Aquí los independientes somos muy diferentes, tal en el consejo como estaba él, y ahora se está topando con lo más grande. Con el Mesías. También una unión poco usual, al lado de Dientia Azul, prácticamente rivales y vaya choques que han regalado hoy de parejas. Pues ¿sabes qué? Todo es posible, pero me encanta, y se lo dije en el camerino, si quieres un mano a mano tuyo por ese campeonato que tienes, sé que es un campeonato que se puede dar valor, y yo lo puedo exponer bastante bien. El Mesías que prácticamente ha plantado bandera en suelo nacional, ¿qué se puede esperar para este 2022? Pues para el 2022 es sencillo, el que da el zancocho es Ricky Banderas, el Mesías, el papá del pollito, el cremoso, ¿le guste o no le guste? Por último, señor, la gente se pregunta si se podrá volver a ver ese Ricky Banderas en alguna de las empresas importantes, Arena México, AAA, en cualquier lado tiene fans, y la gente se lo pregunta. ¿Qué bien digo? Digo fácilmente es, nada es lo que parece. Así que, dejemos que todo fluya como debe ser. Muchísimas gracias, señor. Cuídense mucho, saludos a todas las fanaticadas, gracias por ese apoyo, a todas las fanaticadas, porque por ustedes, nosotros los luchadores, no estamos donde estamos. Gracias, que ustedes son la carta principal. Gracias a todos.